Luego del reporte de un asalto en un rancho cerca de la comunidad de Buenavista, elementos de la policía ministerial y de la policía municipal, a través del grupo táctico colocaron un filtro de revisión de unidades que ingresaban a la ciudad. Luego de la medianoche se retiraron de la zona sin registrar alguna novedad. De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes policiales, se supo que por la noche de este miércoles se registró el reporte de un asalto en un rancho ubicado en el kilómetro 50 cerca de la comunidad de Buenavista, precisamente en el rancho denominado el Portal de los Gringos. Al parecer algunas personas ingresaron a dicho lugar supuestamente armadas para amagar a la familia. Ante la situación se trasladaron al lugar elementos de la policía ministerial de la zona sur del estado, quienes al llegar se percataron que unos sujetos ingresaron al monte para evitar ser capturados. El encargado del rancho hizo referencia a la autoridad ministerial que llegaron al lugar cuatro sujetos con los rostros cubiertos, quienes ingresaron al domicilio y al mismo tiempo gritar que son agentes policiales y marinos, para proceder a quitarle sus respectivos teléfonos y además de exigir que le entregaran objetos de valor. Tal parece que otros de los involucrados se dieron a la fuga a bordo de un vehículo rumbo al norte del estado. Ante la situación, elementos de la policía ministerial y del grupo Jaguar colocaron un filtro de revisión en la entrada de esta ciudad en espera del vehículo en la que supuestamente se desplazaban los amantes de lo ajeno. Luego de varias horas, el filtro no detectó ninguna novedad. Para DC Noticias, Luis Siam.